Y aquí seguimos con más de la hora extra desde Universidad Humanitas. ¿Ha marcado fuente mi amigo? Derecho. ¿Derecho también? ¿Dónde está la porra de derecho? Van a tener un minuto sus compañeros para agarrar todos los diquetes que les sea posible. A ver, ¿qué dicen los caballeros que van a concursar? ¿Primero las damas o no? ¡Primero las damas! Hecho. A ver. Ante todos los alumnos de Humanitas con la caballerosidad a todo lo que da, ¡qué bueno! Ruth. ¿Estás lista? La porra de Ruth. Fuerte el aplauso por favor. ¡Psicología! ¡Eso! ¿Cuál va a ser tu técnica? Que se la toren los chinos. ¿Verdad? Sí funciona. Mira, ahí está la cápsula ya, todo lo que da. Tienen que agarrar billetes que solamente estén en el aire, ¿eh? Solamente eso. ¿Estás lista Ruth? ¡Ábrale la cápsula por favor! ¡Charlie! Adelante. La primera participante, nuestro querido Charlie, ¿les va a ayudar a hacer un favor? ¿Recordemos? ¡Charlie! Yo voy a apuntar el tiempo un minuto. ¡Perfecto! Recuerda solamente los que estén en el aire, no se valen los que se queden pegados en la pared. Ni en la pared ni en el fuego. No. Únicamente los que están en el aire. Y recordad que cada quien puede aplicar su propia técnica. ¡Eso! ¡Fuerten las palmas para Ruth, por favor, que es la primera participante! Recuerden que entre una más dinero se puede llevar a una tablet cortesía de UTV y la hora extra. ¿Estamos listos? ¿Tenemos un minuto? Tenemos dos minutos a la cuenta de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Comenzamos! ¡Listo! ¡Corre, tú, corre! ¡Los que están en el aire, con la mente! ¡Uno, tu sino, tu sino! ¡Mira, muy bien! ¡Ella los trofabalazas, le saca el niño, le saca el niño, le saca el niño! ¡Mira, muy bonito! ¡Eso! 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 Ahí está suena posición, en definición! 30 segundos Ahí va, ahí va, ahí va ¡Eso! El día no tiene vuelta, entonces se lo guardan! ¡Sigue, Ruth, sigue, sigue! ¡Corre, Ruth, corre! ¡Cuesta por acá! ¡Saya volando, bros! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! 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 ¡Ajálo, fama! ¡Acálo bien! Ahí está, ahora sí, a ver... Mira, agarró el último, eh... ¿Qué tal? Buena para agarrar la puerta regresiva, a ver cuántos billetitos, un consejo, si ves que se atoran los billetitos, ahí písale el zapateado para que se levanten y lleguen más, un consejito, ¿no? Y si ves la luz al final del túnel, no se acerques, empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa el tiempo? 5, 4, 3, 2, 5. A ver, vamos a ver cuántos billetitos sacó Mauricio. Hasta ahorita Ruth va ganando, ya es ganante, va ganando con 1.074 dólares. Vamos a ver cuánto reunió Mauricio. Ahorita vamos a buscar las cuentas. ¿Y quién va a seguir? ¿Quién de los tres? Aquí, aquí, aquí. El Kami, querido Kami. ¡Aló, aló, aló! ¡Sai Corra! ¡Woo! 589 dólares. Muy bueno, muy bueno. Ruth, sigue ganando Ruth. Ahora sí, el tercero, adelante. Adelante. 3, 2, 1. ¡Que venga, que venga, que venga! Ahí va los buenos chicos. A ver, para mí. Bueno, para acá. Listo. Vamos, Aldo. Acuérdate, nos apoya el ejercicio. Dice Aldo, esta vez que te mando. ¡Pero yo como la pelle! ¡Todo lo que he tirado aquí! ¡Hasta la pelle! ¡No, no, no! ¡Opadre! ¡Hasta la pelle de la zanca! ¡Ninguno se la saca! ¡Va, no! Pero que sale por abajo, dice Aldo. Aldo ya fue para bailar las tres, ¿eh? A todos los que da. Vamos a ver dónde queda, entre segunditos. 5, 4, 3, 2, tiempo Vamos a ver, fuerte el aplauso por favor para Aldo Vamos a ver cuántos riquechitos sacó Está acalorado Estaría más gordito Oye, está caliente ahí dentro del asunto Oye, pero está bien, si no hagan la tabla el mínimo va a ser un chilo Ya ves que está de moda esta, la Onda Fit Mira el chico ¿Quién sigue, Quique? ¿Quién sigue? A Panwell Bueno, mi querido Panwell es de derecho Dice, si no me echan porras No le presto la tabla, si es él ¿Verdad? Ahí está, ahí está Pasacito echarle, eso, eso Todo un proceso va a ingresar ¿Listo? Empezamos en 3 Espérate, espérate, espérate Ahora sí ya, tomo otro dos En 3 2 1 ¡Dóplale! 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 Ahora sí ¡A ver si nos va a dar cuenta! ¡A ver si nos va a dar cuenta! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10... ¡Todo tiempo! Ahí está. Oye, zapo, a sacarle los billetes de pasta. Vamos a ocupar a una participante para que le ayude. Oye, con mucho. Con mucho. Fuerte el aplauso, por favor. Empezamos en... 3, 2, 1... ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Sí, cara. Estos psicólogos están aquí como que medio locos. Pues sí, la medio locos. Ay. Es que tengo un pequeño problema. ¿Te podemos ayudar a mí, Lucica? Me estás poniendo nerviosa, por favor. Se le va a subir el azúcar a la comara. Estás viendo cómo toman la diabetes. Y tú, con tus sorpresitas, a ver. No sé cómo decirles. Pues como ves hija, adelante, háblanos. Para eso somos una familia, para apoyarlos. Estoy embarazada. ¿Qué? Sí, no, no. Bueno, no. Te desmayo. ¿Qué eres de papá? ¿Qué eres de ese chamaco? Catalina, ¿cómo es posible que saliera embarazada? No, ok. No, no, no. No, no, no. Ya me lo estoy diciendo. Es lo que venimos a decir. Es que... A ver, espérate. ¿Te aseguro que estás a decirlo? Con esta. De seguro te va a haber llevado por allá. No, en cámara se va a enfrentar a su hija. Yo soy una comida de respeto y la quiero mucho. Y sobre eso venimos a hablar. Sí, sí, sí. ¿Qué? Traele un mazo de agua a tu madre, que no ves tú. Y no, así siempre se hace la vida. Ay, a ver, ¿qué piensas? Dijo, trae la cinta. ¿Otra sorpresita? ¿Cómo que son cuates o qué? No, su hijo y yo. Tenemos una de las hermanas desde hace tiempo. ¡Ay, no! Ahora sí me muero. ¿Es mazo de agua a tu madre? No. No, no, no. Oye, no, no. Ok. Eso, un poco no se le hagas el punto en que era algo. No era un gran tipo ni nada. Entonces, se quedó con una bonita amistad. No me lo hizo por vos. Pero tú tuviste la culpa para que él dejabas allá. Y esa mentira de la puerta solita. Tú cállate, siéntate, cállate. Jamás, jamás. A mí por la locatón de que le llamaba salud, que ya me ha de... Tú borras ahí. Tú no haces ni que te enseñe. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, no. No, no. Empezamos. Empezó una bonita amistad entre nosotros y nos fuimos conociendo y nos fuimos... ¡Dalita! No, mija, lo que pasa es que tú estás confundida. Ella es una mala influencia. No, mija. Desde que ella parecía confesarte con esas cosas, tú no eras así. No, no, no. ¿Recuerdas tú, no, que tú? ¿El Josué? El Guadalupe de eso. Yo iba a consumar todas las empresas, se robaban mi vacantes, se robaban el respeto. Pero no me apagasó. ¿Ah? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Yo te iba a tener para avanzar? Pues ya veas qué decirte. Explícanos, explícanos cómo está eso que está separada de quién es el papá. ¿Sabes lo que es el que nos viene a identificar? Sí. Entonces nosotras decidimos ser madre. Ah, claro. Con permiso de cliente, tú no eres mayor de edad, ¿por qué andas haciendo esas cosas? Sí, pero tú no eres mayor de edad, estás bajo mi responsabilidad. No, 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 no. No, no. ¿Sabes quién? No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Saca a esa muchacha de la casa, Rosales. No, no, no. Sácamela. Y me voy a tener. Ay, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí no queda. No, no, no. No, no, no. Ah, ya, no, no. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Hija, por favor, necesitas entender. Esta vez está bien. ¿Cómo vas a estar con ella? ¡Ay! ¿Cómo te esperas de ella? Hija, hija. Vamos a ser responsables de este bebé. Vas a ir con tu escuela. Solamente tienes que ir para atrás. ¿Qué van a decir en mi trabajo? ¡Mira! No, no, no. No te pongas en ese plan, tú. No puedo con eso. Mátala a los dos. ¡Mátala a los dos! 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 Hay que hacer dinámicas, hay que cotorrer. La universidad, la verdad, mira. Está bien bonito. Está grande igual que yo. Oigan, sí, pero todavía nos faltan tables que regalar y dinámicas que hacer. Así que vamos a una pausa comercial. Pero regresando, vamos a tener las últimas tables que se van a ir con aquí los alumnos de la Universidad Humanita. ¡En la hora extra! ¡En la hora extra!